Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping en Ebay Bueno, de hecho creo que no es un video de Dropshipping en Ebay Sino más bien porque fue que inicié mi canal de YouTube de Dropshipping en Ebay Y la razón por la que decidí hacer este video hoy Es porque acá donde estoy en este momento en San Juan del Sur En Nicaragua, en Malibú Nos estamos hospedando Fue donde empezó todo este viaje de empezar a traerles a ustedes Contenido de Dropshipping en Ebay Compartir mi experiencia Y les quiero contar por qué fue que De hecho una persona en específico que se llama Alex Alex Nerny Él es un YouTuber De hecho tiene un canal de YouTube, lo pueden ir a ver Se llama Health Nerd Es sobre salud Él me dio este consejo Y como dije en los videos anteriores en estos días Yo aprendo la experiencia de otras personas Y él me dijo esto Ey, usted debería empezar un canal de YouTube Sin que usted aún sea exitoso haciendo lo que hace Haciendo Dropshipping en Ebay Haciendo negocios relacionados al e-commerce Porque, y eso es algo muy cierto Todas las personas que ustedes probablemente siguen Ya lo lograron Este, en español Joana Sánchez Mariamont Armando Sueños creo que también No sé si será Hace dinero No lo conozco suficiente Todo menos Jesús de Jesús Obviamente Hacen dinero Pero ese era un chiste No lo conozco Por ejemplo También en inglés Tai López No sé si se conocen a Tai López El famosísimo Este, todos estos Usan el marketing de Vean ya yo lo logré Así se hace un montón de dinero Es así como yo hice un millón de dólares Y todos queremos ser ellos Yo quisiera ser ellos Este, pero bueno No, no muestran el proceso Que implica llegar a ese lugar Ok Y eso es algo que Y eso es un reto contra amigo mismo Y me encantan los retos Yo me estoy retando a mí mismo A que yo estoy grabando mi viaje A través de todo esto Sin haberlo logrado todavía Este, tengo la oportunidad De trabajar con Mark De vivir con este Estar viviendo con él Trabajando en DSGIN Y todo esto Y bueno Toda la posibilidad de estar en un lugar Tan precioso como este De hecho Se me olvidó mencionar Ven esta camisa Aquí Fue donde empezó todo En Grand Camp En San Juan del Sur, Nicaragua Hace como tres meses Fue que empecé mi canal de YouTube Y este Se presentaron muchísimas oportunidades En mi vida Que jamás pensé Que fueran posibles Hace seis meses Estaba Seis meses Estaba Acaba de perder mi oportunidad De ser profesional En un videojuego Y ahora estoy acá Trabajando en e-commerce Enseñándole a personas Cómo es el dropshipping Este Bueno Entonces Mi meta Mi razón de haber empezado Este canal de YouTube Fue para Y eso es muy importante Mostrar el proceso De cómo Se pueden lograr las cosas ¿Verdad? No llegar dentro de seis años Bueno ojalá que no sean seis años Entre unos dos años Y decir Ey Vean cómo hice un millón de dólares Y paguen por este curso Que Bueno Ah bueno Sí Esto es muy importante Mencionarlo Bueno Uno puede Bueno ya lo logró ¿Verdad? Llega y vende un curso Súper caro Y hace un montón de dinero Y pum 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 Facilísimo Pero Este yo Es algo que yo Yo tal vez algún día Hago un curso Este cobre por mi conocimiento Y demás Tengo mucho conocimiento Creo en este tema Porque también Toda la posibilidad De interactuar con personas Que tienen mucha experiencia En esto Pero bueno Yo quiero mostrar el proceso Que implica Empezar en estos negocios Ser un emprendedor No es fácil No es para nada fácil Y mostrar que hay problemas Hay trabas Este no Todo pasa tan rápido Como uno lo espera Pero eso son cosas Que las personas Nunca les cuentan Que las personas ocultan Que las personas No quieren decir Y solo quieren decir Oh es facilísimo Es rápido Solo hagan esto 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 Y ya lo lograron Nada es así Hay mucho proceso Que Ok Muy importante Y esto me lleva A esta A esta Parte Que les quiero compartir Por ejemplo Keylor Navas No sé si conocen A Keylor Navas Es de mi país Es un Es un orgullo para mi Decir que él es de mi país Porque bueno No es como que tenga Orgullo nacional Grandesísimo Pero es una persona Que viene de un país Bastante Relativamente pobre Pocas oportunidades Keylor Navas Es el portero Del Real Madrid Para los que no consiguen El fútbol No saben que el Real Madrid Real Madrid Es el campeón Del planeta tierra En fútbol Y él es el portero El único jugador O sea El portero Solo hay uno En equipo Y él está Él es el único jugador El único portero Es el titular De este equipo Entonces Uno dice Ah Lo logró Sí Qué fácil ¿Verdad? Sí Las cosas pasan Era un prodigio Era un talentoso Y nada más lo logró Y punto Qué bueno Qué bien O luego Entonces Otro ejemplo Luego ven a la persona Que vende un blog Un blog De internet Por dos millones de dólares Como Mark Cuban Mark Cuban es un super millonario Creo que es de los Dallas, Texas Puedo ser equivocado Dueño De ese equipo De ese equipo De béisbol Puedo estar equivocado Repito En fin Él vendió su blog Y la gente decía Ah sí Qué fácil Vendió su blog Dí sí Cuidado falla Dos millones de dólares Porque Dí se adelantó A las demás personas Cuando el internet Estaba saliendo Y hizo un blog Y bueno Dí sí Si yo lo hubiera hecho Dí yo Yo hubiera sido millonario Perfecto Estas dos personas Tienen algo en común El proceso Que les tomó Llegar de donde No eran nada A llegar ahí Es un puto infierno Es un infierno En el sentido Que hay sacrificio Hay estrés Hay incertidumbre Hay cosas Momentos buenos Hay momentos malos Pero Muchas veces La gente que Aquí Lord Navas Por ejemplo Lo ven en el Real Madrid Y dicen Ah sí Empezó desde pequeño Y sí Si yo hubiera sido él Yo también estaría ahí O no sé Ese tipo de pensamiento Mediocre Que es como Ah sí Yo también podría estar ahí Pero ellos no toman acción Ellos no fueron Todos los días Se levantaron Desde que tenían 7 años A ir a jugar en fútbol A recibir tiros Bajo la lluvia La lesión En la pierna Se desmontó el hombro Y alguien más hubiera dicho Ay me desmonté el hombro Mejor ya no vuelvo a atajar fútbol Porque Este Luego me vuelvo a desmontar Y no puedo volver a usar mi brazo No sé No sé Etcétera Ahora pasaron el entrenamiento De mi casa Que estaba cerca Allá lejos Y ay ya no Todo eso Que Lord Navas dijo Voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a tomar acción Por ejemplo Que Lord Navas O Mark Cuban Lo mismo O sea Se encontraron con problemas De inversionistas En problemas de Que su socio Le tomó provecho Etcétera 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 Todo esto La gente La gente no lo muestra Entonces Perdón por profundizar tanto Pero eso fue Porque yo he decidido Empezar este canal Yo Todavía no soy exitoso Y no solo en dropshipping eBay Ok Ese es el tema Que yo sé Y domino A gran O sea Muy muy bien Este Puedo decirlo Porque Y no es como para echarme flores Sino como para Flores Es como Rendirme homenaje Sino porque He escuchado a muchas personas Que han empezado en dropshipping Y me dijeron Puta Buenos números Ey Como hizo Este Y gente que está haciendo Dos mil Tres mil Cuatro mil dólares Este Etcétera Entonces Me imagino que vengo Haciendo bien las cosas Entonces Por eso es que yo quiero Compartir como mis ideas Mis Para compartir con ustedes Y que ustedes puedan replicar un poco Ok Muy importante Yo no quiero que ustedes Que están viendo esto Quieran ser yo Yo soy yo Ustedes son ustedes Yo lo que hago es Facilitar conocimiento Interactuar con ustedes Dar ideas Dar sugerencias Para que ustedes puedan Aprender más rápido De mi experiencia Ok No para que ustedes Quieran ser yo Porque además Yo no solo hago dropshipping En ebay También busco Esta persona Con la cual ofrezco Las stealth accounts Por ejemplo Son negocios Que yo ando buscando Encuentro por aquí Encuentro por allá Me contacto con esta persona Mira que hay una solución Ey Aquí podemos hacer un software Para facilitar esto Ey Podemos hacer una amistad Con esta persona Y trabajar con ellos En este proyecto Ey ¿Qué tal si hacemos Esta comunidad? Entonces siempre estoy Inmumiendome en ese sentido No solo es dropshipping En ebay Pero Final de cuentas Esta es la razón Por la cual Inicie mi canal de youtube Mostrar el proceso Que toma Empezando Siendo nadie Porque no tengo Nada más Que mis ahorros de vida Que los tuve De haber trabajado En amazon Haber jugado al videojuego Haber ganado Torneos Dinero de cumpleaños De cuando tenía 10 años No sé Porque no gastaba Mi dinero Porque Bueno ya que estamos Hablando de mi vida Voy a contar eso Un poco Yo siempre tuve Esto en mi cabeza Si yo tengo dinero En este momento Y simplemente Lo voy a poner A comprarme No sé Unos zapatos Porque están de moda Y que lindos Ya me quedé sin dinero Ahora tengo que volver A trabajar No sé Cuántas horas O cuántos cumpleaños En ese caso Porque era un niño Para volver a comprar Esos zapatos O comprar una pelota De fútbol Del mundial 2016 Por ejemplo En 2012 No sé 2010 Ya ni sé Cuál año es el mundial 2018 2012 Sí 2012 No 2012 Ay Ya me confundí 2010 En fin Me di cuenta Que si usaba mi dinero Y boom Desaparecía Y ya Tengo que volver a trabajar Un montón de tiempo Para volver a tener Esa cantidad de dinero Y volver a comprarme algo Entonces yo dije Yo no quiero eso Yo voy a guardar mi dinero Hasta que yo me dé cuenta Que hay algo que puedo hacer Para que mi dinero Se haga más dinero Y eso más dinero Y eso más dinero Y eso más dinero Y más dinero Y más dinero Hasta que ya diga Ok me puedo ir a comprar los zapatos Y mira Me queda todo este dinero Porque Digamos que este era el dinero Para comprar mis zapatos Entonces si yo compro esos zapatos Ese dinero ya no está Ok Pero entonces dije Ey este dinero Mejor lo hago así de dinero Entonces cuando Uso este dinero Para los zapatos Como tengo todo este dinero Entonces se hace así De pequeñito el dinero Pero ya no pasé de esto A no tener nada Entonces siempre guardé Todo mi dinero Hasta que llegara el momento Que llegó dropshipping Ebay Llegó este Invertir en esto Invertir en lo otro En e-commerce Y empezar a mover las cosas Entonces bueno Tenía dinero para mover Este Y Eso me ayudó a arrancar Y bueno Un poquito más de mi historia personal De vida De mi thought process Mi forma de pensamiento Y bueno Este un poquito disperso Conté un poquito de todo Pero es un video Un poco más personal Y contando sobre mi vida Y por qué inicié Este canal de YouTube Gracias a Alex Nerny Y a Jack Pittman Que a pesar de que Es una persona lunática Este Bueno Me motivó a empezar por aquí Es tan lunática Que siempre es positivo Aunque no tenga sentido Y eso era lo que necesitaba Cuando hice mi primer video Que él fue el que lo subió Entonces gracias a él también Gracias Jack Me enseñaste muchísimo Jack De lo bueno y lo malo También para cerrar ese capítulo Ya lo cerré hace tiempo Pero no lo había cerrado Un video en español Y hablando de mi vida Y bueno Cuando empezamos el video Creo que está el atardecer A punto de irse Y se nos fue ya Ya llegó la noche Entonces de ahora en adelante Los videos dentro de la casa Probablemente van a haber Todos otros videos El día de hoy No el día de hoy no Los siguientes días Porque me gusta ir subiendo Un video diario Esa es mi meta Creo que he mantenido ese record Como por los últimos Dos meses tal vez Y bueno ahí vamos Gracias por todo Gracias por ver Les agradezco mucho el apoyo Hace unos tres meses No tenía Ni cien suscriptores creo Y ahorita Bueno vamos por esos Dos mil suscriptores Después de dos mil Vamos por cinco mil Y luego por diez mil Y luego por todo el internet Y no creo que sea posible Obviamente Pero bueno A final de cuentas Gracias por ver los videos Se los agradezco muchísimo Sepan que el contenido Que les traigo Lo hago de corazón Lo hago sincero Lo hago lo más directo que pueda Es demasiada información Muy disperso Pero bueno Gracias por ver los videos Y como siempre Ayudando a quien se quiera ayudar Pura vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!